Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es domingo 22 de mayo. Estamos a dos semanas de las elecciones presidenciales peruanas el 5 de junio. Bueno, hace seis años y medio, cuatro policías peruanos estaban vivos. Eran jóvenes, tenían esposas, tenían hijos. Eran cuatro jóvenes valerosos oficiales de la policía peruana. Hoy, con toda probabilidad de no haber sido asesinados, estarían muertos. Estarían con sus hijos que quedaron huérfanos. Estarían con sus esposas que quedaron viudas. Estarían con sus padres y sus madres, que aún hoy lloran la desgracia de haber perdido a sus hijos hace seis años y medio en el golpe militar fallido que hoy Anta Humala y su hermano Antauro dieron en Andahuaylas. Hoy, en una primicia de este programa, los familiares de tres de esos cuatro honorables policías que fueron asesinados a sangre fría hace seis años y medio, los padres y las madres del capitán Carlos Cahuana, del teniente Luis Alex Chávez y del suboficial Ricardo Rivera, hoy los padres y las madres de tres de esos cuatro policías que murieron por culpa de Ollanta Humala y de su hermano Antauro. Porque Ollanta Humala fue el autor intelectual de esa matanza de cuatro policías hace seis años y medio en Andahuaylas. Y su hermano Antauro fue el autor material de ese acto de barbarie que interrumpió la vida de estos cuatro honorables policías. Hoy, en una primicia exclusiva de este programa, los padres del capitán Cahuana, del teniente Chávez y del suboficial Rivera, que en paz descansen, nos van a dar su testimonio conmovedor sobre la desgracia que se abatió en sus vidas y que aún hoy eclipsa y ensombrece la felicidad que los acompañaba cuando sus hijos vivían. Esos hijos dejaron huérfanos, dejaron viudas y dejaron padres condolidos que no se recuperan, que nunca se van a recuperar del trauma de haberlos perdido. Habla el papá del suboficial Ricardo Rivera. Ricardo Rivera era hace seis años y medio un policía joven, lleno de sueños, con hijos. Y Ricardo Rivera fue asesinado hace seis años y medio por culpa de Ollanta Humala, que dio la orden para que su hermano Antauro capturase la comisaría de Andahuaylas. Su padre, Bernardino Rivera, habló con nosotros, habló con nuestra reportera, y este es su testimonio, indignado, comprensiblemente indignado, al ver que quien dio la orden de que capturasen la comisaría, quien fue el autor intelectual de la muerte de su hijo Ricardo, quiere ahora ser presidente del Perú. Habla Bernardino Rivera. A Ollanta Humala diría que se golpee el pecho y que piense y que se sienta ser culpable. Y a los señores jueces lo suplico que también que lo enjuicien a él como a su hermano, que lo metan adentro también, que pague la culpabilidad, porque él también ha dirigido. Ollanta ha dirigido y nos va a decir que no. Para eso, vuelvo a repetir, hemos visto por video, de que lo felicita a su hermano y todavía dice, así se hace Perú, y no puede mentir. En un hombre eso no cabe. El hombre, como vuelvo a repetir, muere parado, no arrodillado. Mi solidaridad con usted, don Bernardino, y con su mujer Cristina, a quien vamos a escuchar en unos minutos. Ambos desgarrados, traspasados por el dolor de haber perdido hace seis años y medio a su hijo Ricardo, un valiente y joven policía, que fue asesinado en la vila emboscada que Ollanta Humala ordenó y que su hermano Antauro Humala ejecutó, matando cuatro policías. Claro, no fueron mis hijos, no fueron sus hijos, querido amigo, querida amiga televidente, pero fueron hijos de estos padres, de Bernardino y Cristina Rivera, de José Chávez Huamán, que perdió a su hijo Luis Alex, de Adolfo Cahuana y Charito Pacheco, que perdieron a su hijo Carlos Cahuana. Ellos hace seis años y medio, por culpa de Ollanta Humala y de su hermano Antauro, perdieron a sus hijos y de esa desgracia no se recuperan, ni en seis años y medio, ni nunca. Y lógicamente están indignados al ver que el hombre que dio la orden, que derivó en la muerte de sus hijos, quiera ser ahora presidente del Perú Ollanta Humala. Y por eso es que Bernardino Rivera, padre del suboficial Ricardo Rivera, que en paz descanse, a quien Dios tenga en su gloria, se indigna al ver que Ollanta Humala pretende ser presidente del Perú. Fue Autauro, Autauro, su hermano, pero él lo dirigía donde estaba en otro país, él lo dirigía. Es por eso con los videos, yo he visto cómo todavía lo felicita. Ollanta lo felicita a su hermano. Bueno, así se hace Perú, así se hace patria, dijo. Así. Y no puede decir que no, que no está o no. No puede mentir. De esa manera no puede mentir, porque nosotros lo estamos viendo por video. En efecto, lo hemos visto por video y si quedan dudas lo veremos de nuevo por video esta noche. Primero, a Antauro Humala diciendo el día del golpe sobre la sangre derramada de esos cuatro policías, uno de ellos hijo de Bernardino Rivera, que la orden se la dio desde Seúl, su hermano Ollanta Humala. Y segundo, a Ollanta Humala, el día mismo del golpe, sobre la sangre caída y derramada de esos cuatro agentes de la ley, llamando patriotas a quienes habían asesinado, a Ricardo Rivera, al capitán Carlos Cahuana, al teniente Luis Álex Chávez, y a su oficial Abelardo Serrón. de manera que sobre la tristeza y la pena y la congoja que se abatió sobre estas cuatro humildes familias de peruanos que perdieron a sus hijos hace seis años y medio, viene luego el señor Ollanta Humala que dio la orden que precipitó en la muerte de estos cuatro policías a pretender ser presidente, pues ustedes comprenderán que las madres y los padres de esos policías que murieron hace seis años y medio se indignan y es comprensible que estén furiosos y por eso la madre de Ricardo Rivera, que paz descanse, ante la pregunta de nuestra reportera, si Ollanta Humala fue o no el autor intelectual de la muerte de su hijo, el policía honorable que Dios bendiga, Ricardo Rivera se exaspera y con toda razón se indica como autor intelectual de la muerte de su hijo a Ollanta Humala. ¿Cree que Ollanta Humala estuvo detrás de la muerte de su hijo Ricardo? Atrás estaba señorita, yo sé que seguro, atrás estaba, él es lo que le ha mandado, él es lo que le han dirigido a su hermano, como dicen, ¿de dónde ha sacado ese armamento? ¿Quién le dio? ¿Cómo le hizo? Fácil, la han hecho matar, sangre fría, mi hijo la ha matado, él no ha ido con la intención de matar a nadie, ellos lo han ordenado, ha ido a cumplir nada más señorita, pero eso no debería hacer a mi hijo, sus hijos lo que sufren señorita, y a mi hijo bueno, que descansen en paz, pero sus hijos ahorita, ahorita eso está sufriendo de todo, en la calle la ha dejado, sin profesión, sin nada, son seis hijos pequeños señorita, ha dejado. Ricardo Rivera, hijo de esta madre destruida, devastada, Ricardo Rivera, padre de esos dos niños que han visto en las fotografías, estaría hoy vivo, porque Ricardo Rivera no había cumplido 30 años cuando lo mataron a sangre fría, los golpistas al mando de Ollanta Humala y su hermano Antauro, estaría con toda probabilidad, hoy vivo, tendría 35 años, pero lo mataron, lo mataron sin compasión, lo mataron sin piedad, lo mataron y respetando el uniforme de policía que vestía Ricardo Rivera y por eso su madre Cristina culpa de la muerte de su hijo Ricardo Rivera a Ollanta Humala. ¿Qué mensaje le daría a Ollanta Humala? Ese desgracia, ¿qué mensaje le daría, señorita? ¿Así todavía quiere entrar al precedente? No es justo que le eleja para precedente, señorita, más adelante ¿qué nos hará? ¿Qué nos hará la gente? ¿Qué nos hacerán, señorita? Yo no lo apoyo a ese desgranado, señorita, no lo apoyo, señorita, esos asesinos, esos matón la ha matado a mi hijo. Yo la acompaño en su dolor, señora Cristina, y yo lamento profundamente, le pido disculpas en nombre de los peruanos de bien por lo que estos matones, estos sinvergüenzas hicieron con su hijo. Le pido perdón por los que creemos en la paz. No todos los peruanos somos como Ollanta Humala y como Antauro Humala que emboscaron hace seis años y medio esa comisaría en Andahuaylas y que mataron a su hija. Créame, no todos somos como ellos. Pero, hace seis años y medio, José Chávez Guamán, un hombre digno, provinciano, perdió a su hijo. Su hijo era su amigo. Con su hijo tenían una entrañable complicidad. Su hijo Luis Alex Chávez era teniente, orgulloso teniente de la policía, apenas 28 años y José Chávez Guamán lógicamente está indignado de que el hombre que dio la orden para dar un golpe militar fallido en Andahuaylas hace seis años y medio, Ollanta Humala, el hombre que llamó patriotas a los que mataron a esos cuatro policías, Ollanta Humala, quiera en dos semanas ser presidente del Perú. Y esto es lo que el papá del teniente asesinado, Luis Alex Chávez, el señor José Chávez Guamán le dijo a nuestro reportero en días pasados. Lo único que le podría decir que es un asesino de policías que la tilde ahora de democrático que lo crean los que desconocen su vida o los que se olvidaron de los hechos de Andahuaylas. Mi solidaridad con usted, don José, mi solidaridad mis condolencias, mi afecto y mi admiración. No pueden ustedes ya recuperar a su hijo Luis Alex. Pero los peruanos de bien no queremos que a la tristeza de haber perdido a su hijo se sume el agravio, la humillación de que el autor intelectual de la muerte de su hijo sea elegido presidente. presidente. Esto los peruanos de bien lo queremos impedir. Y haremos nuestro mejor esfuerzo dentro de la ley con respeto, con pruebas, sin faltar a la verdad, para que el autor intelectual de la muerte de su hijo no sea elegido presidente del Perú. Porque Ollanta Humala en Seúl fue el que dio la orden a su hermano Antauro para que diera el golpe hace seis años y medio. Si Ollanta Humala no hubiera dado esa orden su hijo Luis Alex Chávez estaría hoy vivo con sus hijos que quedaron huérfanos, con su esposa que quedó viuda. De modo que su indignación es la mía, su rabia es la mía y su cólera es la mía. Y su hijo Luis Alex es mi hijo también. Yo hago mía su tragedia, don José Chávez Guamán. Y hago mía la tragedia de su familia porque aparece ahí una mujer que llora la muerte del teniente Luis Alex Chávez porque ustedes dirán claro, bueno, el andahuaylazo, Bailey sigue hablando del andahuaylazo. Claro, porque ustedes no perdieron a un hijo o a un esposo. Ustedes no perdieron a un familiar y yo tampoco. Pero yo sí siento como mía esa desgracia y yo sí estoy convencido de que esos cuatro policías estarían hoy vivos si no fuera porque Ollanta Humala cobardemente desde Seúl le ordenó a su hermano Antauro dar un golpe militar y matar a esos cuatro policías. Y fíjense cómo quedaron destruidas estas tres familias cuyos oficiales de la policía que era un orgullo para ellos fueron asesinados como perros al borde de un río. él lo ha dejado para esta familia para terminar el correo el otro día. Yo estoy con ustedes y yo no estoy pretendiendo aquí convencer a nadie de que voten por tal o por cual. Yo solo hablo a título personal y yo Jaime Bale yo no voy a votar por Ollanta Humala ni ahora ni nunca porque estoy convencido y las pruebas me acompañan de que estos cuatro muchachos policías fueron asesinados por culpa de Ollanta Humala y el Perú no merece como presidente a un asesino